Y atención, porque jueves por medio tendremos toda la actualidad previsional destinada a jubilados, jubiladas, pensionados, a través de la palabra del jefe regional del ANSES, Pablo Obeida, a quien le damos la bienvenida y nos alegra sumar este servicio para cada uno de los beneficiarios. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, bienvenido a Telediario. Pero ustedes, por supuesto, cada uno de los televidentes, pueden dejar también a través de las redes sociales del canal las consultas y se las iremos haciendo llegar a cada uno del personal del ANSES para también tener la respuesta en los futuros noticieros. Y hoy vamos a hablar de descuentos indebidos, ¿no? Algo que se repite lamentablemente. Sí, así es. Hoy queremos iniciar este ciclo hablando de los descuentos indebidos que los jubilados y pensionados suelen recurrir a obtener créditos. Hay veces que lo hacen por el organismo porque ANSES entrega créditos y hay veces que recurren a entidades que son mutuales o cooperativas de crédito. Y esto trae varios problemas. Por un lado, hay que prestar mucha atención a las tasas porque suelen ser muy abusivas. Pero el problema que queríamos señalar hoy es que al iniciar estos créditos que sacan los jubilados y pensionados les hacen firmar en el contrato, asociarse a esas mutuales y les descuentan cada mes una cuota mensual. Que eso, por un lado, encarece el costo del crédito, pero lo más grave es que al finalizar, por ahí 12 o 24 meses después, al finalizar el pago, los jubilados y pensionados creen que han terminado eso al haber pagado todo y el descuento, si no lo dan de baja, continúa. Y hemos encontrado casos que durante muchos años han continuado pagando esa cuota sin saberlo. Entonces, como hemos detectado que existen muchos casos de este estilo, queríamos trabajar este tema, pedirles a todos aquellos que han tramitado, que son jubilados o pensionados en los años anteriores algún crédito, que verifiquen que esto no esté pasando. La forma de hacerlo es agarrar su recibo de sueldo y el recibo del haber y asegurarse que no haya un ítem que diga cuota mutual y algún código. Son montos de 300, 400 pesos hemos detectado, pero suman a lo largo del año un montón. La forma de obtener el recibo es que lo pueden obtener a través del cajero automático. Si no tienen tarjeta de débito y suelen ir por ventanilla, el titular o el apoderado lo pide por la ventanilla del banco. En estos momentos tienen que sacar turno para hacer eso. O lo pueden también consultar por Enansés y lo pueden hacer a través del mail que estamos poniendo a disposición, que es consultasmardelplata.gov.ar y por esta vía vamos a contestar y a mirar en nuestra base de datos si le están realizando algún tipo de descuento. De la misma manera, si esto estuviese pasando, la forma de dar de baja lo pueden hacer a través de este mismo mail o en nuestra página web en la atención virtual. A eso iba a mi pregunta. ¿Es sencillo para darle de baja? ¿Es un trámite simple? Sí, es solamente el pedido del titular expresando su voluntad de darlo de baja. Las dos vías, también está la de las oficinas, pero para un trámite tan sencillo no le pedimos a nadie que vaya a ninguna de las oficinas. Lo pueden hacer a través de este mail que estamos poniendo a disposición y si no, lo pueden hacer a través de la atención virtual, que es un mecanismo donde estamos haciendo muchos trámites y requiere, sí, de la clave de la seguridad social, pero es una herramienta que muchos jubilados y pensionados ya han incorporado. La semana pasada, solo en Mar del Plata, hemos hecho, no de este trámite, sino de todos, pero hemos hecho más de 3.000 ingresos de trámites hemos tenido por este formato que la pandemia nos ha obligado a armar este formato de atención virtual, pero que creemos que va a quedar para adelante como un servicio más de una vida de comunicación. Muy bien. Pablo, ahí si le parece, comenzamos a responder algunas preguntas de los televidentes. Una de ellas dice, tengo edad para jubilarme, ¿puedo iniciar el trámite? ¿Y cómo solicito el turno? Sí, nosotros ya estamos atendiendo. Los quienes se pueden jubilar son las mujeres mayores de 60 o mayores de 65 y con 30 años de aporte. Nosotros, para iniciar la jubilación, tienen que sacar un turno. El turnador de ANSES, tradicionalmente, que está en la página web y con el CUIL, se obtiene un turno para cualquier trámite, entre ellos para jubilación. Normalmente uno sacaba un turno antes para un mes para adelante. El turnador estaba abierto. Ahora que tenemos reducción de personal y vamos evaluando la pandemia, estamos atendiendo más o menos unos 50 turnos diarios en Mar del Plata y eso hace que se agota bastante rápido. Les pedimos que entren todos los días quien no encuentre un turno. Y también está la opción de hacer la jubilación por atención virtual y es una vía que funciona. La semana pasada, solo en Mar del Plata, 120 personas iniciaron su jubilación por esta vía. Así que estamos promoviendo que prueben la incorporación de esta nueva herramienta. Muy bien. Otra de las preguntas. Dice, falleció mi papá, quiero saber cómo hago para iniciar la pensión de mi mamá. Sí, las derivaciones, cuando fallece un jubilado de ANSES, si eso deriva en una pensión, nosotros las tramitamos. Para eso lo que necesitamos primero es actualizar el acta de matrimonio que lo hace el registro de las personas. Quien necesite hacer este trámite lo puede hacer por internet, ante el registro civil, tramita la actualización, que es lo que ANSES va a necesitar para saber que es el matrimonio en que no hubo un divorcio, que todavía estaban casados. Y una vez que tienen ese papel, lo pueden tramitar también, o por la atención virtual, o sacando un turno y tramitarlo en una de las cinco oficinas de ANSES en Mar del Plata. Muy bien. Otra pregunta, don televidente. ¿Están entregando créditos de ANSES para jubilados y pensionados? Los créditos, que tiene que ver con lo que veníamos hablando anteriormente, en enero de este año, y por la crisis económica que ya venía, quienes tenían un crédito, se les congeló el pago, se suspendieron las cuotas que se venían pagando, y quienes tienen un crédito en vigencia no pueden sacar uno nuevo, pero quienes no han sacado nunca, sí lo pueden tramitar. Para eso el trámite es presencial, porque nos tenemos que asegurar que para evitar estafas y todo, no se hace de manera digital ni a distancia, entonces deberían sacar un turno en cualquier de las cinco oficinas y sacar el crédito ahí. Muy bien. Consultas Mar del Plata, arroba anses.gov.ar. Allí el mail también para seguir realizando cualquier pregunta o dudas que tengan, y además, Pablo, cada 15 días estaremos aquí en la pantalla del 10 llevando las respuestas para jubilados, pensionados, bueno, cada uno de los beneficiarios de ANSES, que son muchos en Mar del Plata, y es una nueva vía de comunicación, así que nos alegramos que te sumes a la telediario. Bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias. Pablo Obeid, quien es jefe regional del ANSES, recuerden, ahora dentro de 15 días, los jueves, estaremos ya respondiendo cada una de las consultas. Ahora vamos a cambiar para hablar de la situación de los comercios.